Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es domingo viguésimo séptimo del tiempo ordinario, 4 de octubre del 2020. La palabra que vamos a compartir con ustedes en este bendito domingo se extrae del evangelio de San Mateo, capítulo 21, del 33 al 43. Dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro, a otro más lo apedrearon, envió de nuevo a otros criados, en mayor número que los primeros, y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñero y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará al viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿No han leído nunca las escrituras? ¿La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? ¿Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable? Por esta razón, les digo a ustedes que les será quitado el reino de Dios y se les dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, para poder comprender un poco el sentido de esta parábola de los labradores homicidas, hemos de ubicarnos en el pensamiento de Mateo también, en el evangelista, en el marco de otras dos parábolas de los dos hijos que aparecen en el capítulo 21, 28, 32, y también del banquete de boda, capítulo 22, 1, 14. Las tres parábolas contienen una respuesta negativa. La del hijo al padre, la de algunos campesinos al dueño de la viña, la de ciertos invitados al rey que celebra la boda de su hijo. Estas parábolas intentan mostrar un único punto. Se trata de aquellos que, así como no han acogido la predicación y el bautismo de Juan, ahora están de acuerdo unánimemente en rechazar el último enviado de Dios, es decir, la persona de su propio hijo, Jesucristo. ¿Cuál sería la explicación de esta invitación amenazante a escuchar? El presupuesto se ha de buscar en las condiciones económicas quizás de Palestina del siglo I después de Cristo. Grandes extensiones de terrenos pertenecían también a gente de poder, los cuales arrendaban los terrenos a grupos de arrendatarios. El contrato de arrendamiento establecía que una persona de lo que se cosechaba era para el patrón que ejercía su derecho enviando a gente de confianza a recaudar lo que le pertenecía. En esta circunstancia se puede comprender cuán probado estaba el estado de ánimo de los campesinos. En esta circunstancia existía un fuerte descontento que alguna vez acababa en revuelta. Jesús, al proponer esa parábola, toca también esta circunstancia muy concreta, pero la traslada a un estado de comprensión mucho más alto. Aquella situación se convierte en un compendio de la historia de Dios con su pueblo. Para el evangelista Mateo, al lector se le invita a hacer una lectura simbólica de la parábola. Detrás del patrón está obviamente la figura de Dios. Detrás de la viña está Israel. Ahora bien, ¿y a nosotros qué nos dice el Señor? Hoy es la iglesia, esta gran viña, que el Señor cultiva con esmero y que confía a nosotros, viñadores. Ahí entran todos los colaboradores con el deber de continuar la misión por él confiada. Ciertamente, la propuesta es grande. Sin embargo, como iglesia, somos conscientes de la tensión que existe entre fidelidad e infidelidad, entre el rechazo y la acogida que la iglesia puede experimentar. El evangelio de este domingo muestra que, a pesar de las dificultades y la aparente fragilidad, nada puede detener el amor de Dios por cada uno de los seres humanos que habitan este planeta. Ni siquiera la eliminación de su hijo. Al contrario, este sacrificio nos procura toda la salvación. Por lo cual, somos llamados a estar con Jesús. Para continuar la misión de ayudar al hombre a encontrarse con él. Para ser salvado. Luchar cada día para contener la fuerza del mal. Que intentan eliminar el deseo de obrar el bien y promover la justicia. En un llamado de amor y conversión del agonizante y sagrado corazón de Jesús, un 4 de octubre de 2014, se nos dice, Querido hijo de mi sagrado y eucarístico corazón, He aquí mis palabras, he aquí mi gran amor, he aquí mi santa voluntad. Yo te amo y te espero. Yo toco la puerta de tu corazón. Y si me dejas entrar, cenaré contigo. Cenar conmigo, hijo, es que comulguen conmigo, que es llenarse de mí, morir a ti para que viva yo. Cuando yo quiero que cenen conmigo, es que quiero transmitirle mi amor. Quiero ser confidente de tu secreto. Y quiero compartir tu dolor. Hijos míos, les suplico, ven aquí a un Dios suplicante, a una criatura. Vean aquí a un rey, arrodillado, suplicante, a un súbdito, pero yo aún insisto. Mi padre les ha pedido una sola cosa, amor y obediencia. Los profetas le dijeron, sean fieles a Dios, pero ninguno escuchó. Por eso hoy, escúchenme. No quiero la perdición de nadie, de ninguna alma. Yo les amo y quiero su amor. Yo te amo y te bendigo. Espina delicada del sagrado corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendición para todos. Sigan pasando un feliz domingo.